Cuando las criaturas de la oscuridad amenazan con romper el equilibrio entre el bien y el mal y erradicar la vida de la faz de la tierra, el séptimo hijo del séptimo hijo junto con su poderoso maestro deberá hacer lo imposible para evitarlo, aunque quizá no sea suficiente, así es que prepara al Anastasio, porque hoy toca... ¡No peleas! ¡Oye! El séptimo hijo La película inicia enseñándonos como un sabio y poderoso maestro llamado Gregory parte en busca de una niña que se encuentra infectada, según le comenta su aprendiz Bradley, pero cuando éste encuentra y confronta a la pequeña, descubre algo que le hiela la sangre, y es que en su interior yacía una vieja enemiga suya llamada Malkin, la cual es una muy poderosa reina bruja que logró escapar del encierro que éste le había hecho hace muchos años con la ayuda de una luna de sangre, y ahora ésta, con mucha sed de venganza y rencor por el viejo, no le tiembla la mano en acabar con su aprendiz, huyendo así en forma de reptil volador mientras que el pobre hombre lamentándose grita al cielo. Más temprano que tarde, Gregory, que es conocido por la gente del común y sus enemigos como El Espectro, se dirige a una lejana cabaña en busca del séptimo hijo del séptimo hijo, Tom, un joven muy especial que padece de extrañas visiones y que, por medio de ellas, ya había anunciado la venida del que se convertiría en su maestro. De esta manera, maestro y aprendiz se emprenden en un viaje en busca de la reina bruja junto a su fiel ayudante Colmillos, y de camino, Tom haciendo uso de su temible título como aprendiz del gran maestro Gregory, salva a una joven bruja llamada Alice de ser quemada en la hoguera, porque asume que ella debe ser importante, pues ha estado presente en varias de sus visiones. Pero antes de que ambos puedan dar rienda suelta a las ganas que tienen de revolcarse tan pronto a conocerse, la chica se esfuma. Ahora bien, el joven cazador aún no puede ostentar el preciado título de Aprendiz del Espectro sin siquiera tener entrenamiento, experiencia y una gran habilidad de combate. Eso teniendo en cuenta que el anterior Aprendiz del Viejo le sirvió durante 10 años, y, en teoría, van a llegar al castillo de la bruja en tan solo una semana, por lo que Tom es sometido a un duro entrenamiento, donde además de aprender sobre el enemigo y las distintas criaturas de la oscuridad, también hace énfasis en mejorar aquello que se le da mejor, el tiro al blanco. Mientras tanto, nos enteramos de que Alice sirve a la bruja Bonnie, su madre, la cual a su vez sirve a Malkin, su hermana, pero lo malo de esto es que, a pesar de que la joven no es mala, debe obedecer las órdenes de la reina bruja e informar sobre lo que descubra mientras se espía al espectro, cosa que Tom no sabe y por esto tiene tranquilamente encuentros nocturnos con la chica. Volviendo con nuestros héroes, los vemos enfrentarse a la versión mejorada del Hombre Lobo, un jodido hombre oso, el cual en medio de una dura pelea por poco y los destaza, pero termina ganando gracias a que el despiadado maestro lo calcinó hasta los huesos, para que luego Tom por fin se pegue una revolcada con su amada, y de paso nos enteremos del porqué de la rivalidad entre el viejo y la bruja, Pues resulta que estos fueron pareja en el pasado, pero cuando el viejo se separó de ella por volverse malvada y cruel, la rencorosa mujer fue en busca de su nueva pareja y acabó con ella sin piedad alguna, razón por la que el dolido hombre fingió volver a amarla para así engañarla y encerrarla, pero no matarla porque no fue capaz, y de allí ya sabes lo que sucedió, por lo que ahora el maestro se siente culpable por las cosas que ha hecho y sabe que hará a la bruja hasta que la maten, todo por no haberla liquidado cuando pudo. No obstante, no es momento de charlar, ya que ahora es cuando son atacados repentinamente por un Bogart, una temible, poderosa y desenfrenada criatura subterránea que los puso al borde de la muerte, cosa que terminó con el enorme fenómeno bien tieso después de que se rompió el coco contra una roca en una cascada, para que así después el maestro esté orgulloso por la hazaña de su aprendiz, la cual supongo que fue sobrevivir. Y todo termina con un curioso descubrimiento, ya que después de que Tom es confrontado por la madre de Alice, nos enteramos del valor de un extraño amuleto que le dio su propia madre antes de iniciar con su aventura, pues resulta que dicho amuleto le pertenece a nada más y nada menos que la reina bruja, y este es capaz de potenciar sus poderes enormemente en conjunto con el poder de la luna de sangre al punto de que Malkin sería una amenaza a nivel global si llegara a hacerse con él. Y vale, entonces todo esto se debe saber porque quizá hay una profecía que así lo dice, ¿verdad? Pues no, se sabe porque Malkin lo tuvo en su poder en el pasado, pero entonces si fue así, ¿cómo es que logró ser derrotada por el espectro? Bien, fue derrotada porque el objeto le fue robado por una bruja. Así es, la madre de Tom es una bruja, lo cual explica por qué nació padeciendo de extrañas visiones, pero sin saberlo, esto sería lo último que el joven aprendiz sabría de su madre, ya que Malkin atacó el pueblo en el que ésta se encontraba y logró dar con ella, masacrándose la bruja a quien la traicionó junto con los demás habitantes del lugar. Y más temprano que tarde, nuestros héroes se encuentran cara a cara con los súbditos de la reina, los cuales, habiéndolos acorralado junto a un precipicio, logran derrotarlos, secuestrando así al maestro y marchándose después de dar por muerto a su alumno. Y no los culpo, yo tampoco me creería que el joven sigue vivo después de haber caído directamente en roca sólida desde el borde del precipicio. Ah, y Colmillos también sobrevivió después de haber caído, por alguna razón. Supongo que la madre de Tom lo salvó a ambos. Ahora, a pesar de que Malkin logró hacerse con el amuleto, las cosas no son color de rosa para ella, ya que una Alice muy enojada por la supuesta muerte de Tom sigue los mismos pasos que la difunta madre de su amado, traicionando hacia su reina y obligando a su madre a defenderla de ésta para que no la castigue por sus actos en contra de su reino. Mientras que a su vez todo se vuelve un caos por la repentina llegada de Tom y Colmillos, los cuales junto con el viejo arremeten duro en contra de los fenómenos que sirven a la reina. De esta manera, Bonnie fallece habiéndose sacrificado por su hija, los súbditos de Malkin son pulverizados uno a uno y la propia Malkin ve su fin llegar de la mano del séptimo hijo. Y vale, no te preocupes que aún queda algo más y es... mentira, eso es todo. Ay, no podría decir que el séptimo hijo me decepcionó, porque desde el tráiler me di cuenta de que iba a ser una aventura sin plan a más. Tenemos actuaciones insípidas, especialmente por parte del protagonista, de las que solamente destaca un par, como las del viejo, que no deja de ser un papel cliché, con el sabio maestro gruñón y cascarrabias que es rudo con el protagonista, porque, ¿sabes? Yo también era como tú. Referencia a Naruto para el que no lo pille. También hay papeles random que no aportan absolutamente nada y que están ahí porque... porque le salió de las canicas al director, yo qué sé. Por ejemplo, el vato de Juego de Tronos, la señora del escote, el propio interés amoroso al protagonista y este amigo, Jaimon Honsu, que sinceramente sí me decepcionó bastante, porque siempre le he tenido muy buena estima por su gran papel junto a DiCaprio en Diamante de Sangre. Eso sin hablar de la historia, la cual... Vamos a ver, encierro a una poderosa bruja, pero, rayos, 10 segundos después esta se escapa para... poseer una niña. Vale, la capturo nuevamente, pero, oh, ha escapado y recorcho, le se ha cargado a mi ayudante, el cual me sirvió durante 10 años. Ah, pero no pasa nada, ya que este apareció un par de minutos en pantalla, por lo que su muerte me importó tanto como a los espectadores, es decir, nada. Ahora bien, me compro un nuevo ayudante que se supone debería ser especial por ser el séptimo hijo del séptimo hijo, y ahora sí, me voy a capturar nuevamente a la bruja. Durante el camino tenemos unos cuantos tropiezos con un par de criaturas, pero sin importar de qué misteriosa forma algunos lo hayan conseguido, todos logramos llegar al castillo de la poderosísima reina bruja Malkin, la cual todo este tiempo ha estado allí actuando de malota. Y, ah, sí, esta salió solo una vez para atacar a un pueblo random, en el que quemaban brujas, habiéndose dado con la enorme casualidad de que la madre del séptimo hijo estaba allí, y que, oh, mira tú, a esta se le dio por enfrentarse sola contra todos los malos, porque, porque sí. Pero bueno, finalmente llega el épico momento del enfrentamiento final entre los nuestros y la villana, oh yeah. Pero resulta que esto no sucede, y en su lugar nos enfrentamos a sus súbditos random, dejando así el momento más épico que se había estado cocinando a lo largo de toda esta aventura, en manos de la señora del escote, la cual se sacrifica por su hija en una muerte que nos importa tanto como la del men del inicio, es decir, nada. Oye, si te gustó esta película no hay ningún problema, para mí, eh, está allí, pero no pasa nada. Recuerda que esto no es más que mi opinión, y si algo de lo que dije te ofendió, eres libre de desahogarte en los comentarios. Siendo así que, por estas y demás razones, mi veredicto es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!